¿Por qué soy dramático? Gracias. No, es en serio, mírenlo. Esta es de junio de 2022. Y no baja de 4.000 de media. ¡Oye, burrazo! Eso es bastante, güey, bueno. Desde el primer puto instante. Que viene de otro lado, que lleva tiempo haciendo. Sí. ¿Andy Insane? Yo veía esos videos hace años. Es el mismo, es el mismo bullying. El tema con Aldo. Aldo Geo. Pero Aldo Geo llevo un montón de tiempo. O sea, Aldo Geo llevo un montón de tiempo. O sea, que si tuviera que decir 4, serían estos 4 de aquí. Pero también está Zane. ¡No! Zane y Counter son dos revelaciones muy fuertes. Porque Zane llevo un buen tiempo y ha explotado. Y ya está en el top 100. Con esto tomo el White Cloud. Creo que está en el top 10 o el top 20. Con esto me tomo el White Cloud. Solo lleva 6 meses en Twitch. Es cierto que tiene un pasado y tiene un trasfondo. Y tiene todo. Pero. Sé que la gente va a votar por Sprint. Sé que la gente va a votar por Rivers. ¡No! Sé que la gente va a votar por Quackity. ¡No! Y si quiero asegurar a alguien es al Zane. Quackity no creo estreamer revelación. Lleva dos años y casi siempre ha tenido buenos números. Sí, pero en la comunidad angloparlante. No en... No en... No en tal. Yo... Es que mondongo. ¿Por quién votó? No me quedó claro. Bueno, no me quedó claro por quién votó. Voy a asumir que no voto por mí. ¡Oh, Dios! ¡Me duele! ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Por quién votó, Chad? Bueno, como no vi, no votó por mí entonces. Está bien. Acepto estos golpes de la vida que me da la vida. Acepto todos estos golpes. Todo sea por el desarrollo del personaje, Chad. Todo sea por el desarrollo del personaje. Solamente no me manden un video de un compatriota que no haya votado por mí porque ahí sí cancelo los premios, cancelo todo cuño a la madre y empiezo a hablar así. Bueno, pues hombre, estoy... Bueno, os agradezco de verdad el apoyo que estoy recibiendo. Pues la verdad, Perú, putos peruanos. Por favor, vayan a tomar por culo los peruanos, ¿eh? A mí no me vengan a joder con que va a invitarme otra vez. No, no. Por favor, díganme que no hay uno. Gracias. Díganme que no hay. Y si no me dicen, eso quiere decir que hay. Ok, voy a tomarlo porque hay. ¡Ah! 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 Terrible desarrollo del personaje, Chad. El desarrollo del personaje es increíble. Me voy a la mierda. ¡Ojo! ¡Ojo! Esto no lo había visto, creo, ¿eh? Folagor vota por el 5. ¡Folagor vota por mí en los premios! ¡Y Ren no! Con Folagor no le di... No he tenido ni un... Ni un... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya voto por mí. Yo voy a votar por... Bueno, y Coakiti tampoco. A mí que Coakiti sea revelación... Coakiti revelación de qué. O sea, la verdad es que no me parece revelación, Coakiti. Honestamente. El Zayn sí me parece revelación. Peruano. Le conozco. Noni también. Más youtuber que streamer. Pero ahora ahí está con Tortilla Lan y tal. Pero no me parece que haya uno que sea súper, súper, súper mega revelación. La verdad. Voy a poner a El Zayn. ¿Qué? Voy a poner a El Zayn. O sea, revelación, por ejemplo, el año pasado, el Mariana. O el Chocas. ¿Qué? Prácticamente de la nada. ¡Zum! Aquí no me parece que haya... Que yo conozca. Es que, por ejemplo, al Dogeo no le sigo mucho. Y a Westcult tampoco le sigo mucho. ¡Esto me duele! El Zayn, creo que también, un poquito así como de la nada. ¡Zum! Subió, ¿sabes? O Rivers. Pero es que Rivers creo que también el año pasado estaba ahí arriba, yo creo. Yo voy a poner a El Zayn, que le conozco además. Además, hemos estado en una serie juntos y la verdad que me mola. Es verdad. Voy a poner a El Zayn, la verdad. Es verdad, juega a El Zayn. Mejor miniserie de contenido. Es verdad, juega a El Zayn. Pero igual, yo sé que no ha votado porque hemos jugado a Fall Guys juntos. Porque nadie le ha puesto una pistola en la cabeza. ¡Bro! ¿What? O sea, me alegra. De verdad, muchas gracias, Folagor. Agradecido porque se nota que tu voto es sincero. No es porque jugaste conmigo a Fall Guys. Adiós, adiós, adiós. Pero ¿sabes lo que me duele? Hola Dante, felicitaciones por tu extensible. Como esta tu día. Y por último, y mi ticket, que no, se me enterro. Uy, se acabó el papel, amigo, la puta madre.